Argentina se prepara para las elecciones presidenciales y generales de este domingo 27 de octubre. El cierre de la campaña del kirchnerismo estuvo opacado por algunos disturbios. Así, a palos y piedras, terminaron enfrentados algunos asistentes al acto de cierre de campaña del kirchnerismo en Tucumán. El señor donador, a todos los unidos, se estrenen, se estrenen, se estrenen, se estrenen, se estrenen, se estrenen, se estrenen. Se solidarizó con el pueblo chileno ante las protestas desatadas hace casi una semana en el país vecino. Para entender que esto que nos quieren vender como modelo ideal de sociedad, en donde se quiebran los lazos de solidaridad, en donde no me importa un comino lo que pase al otro, terminan como termina lo que está pasando hoy allí. Alberto Fernández es favorito para ganar la presidencia de Argentina en primera vuelta y vencer así al actual mandatario Mauricio Macri, quien realizó su cierre de campaña en Córdoba.